Hola a todos, tan solo un consejillo sobre el tema de las llaves inglesas. Siempre hay alguna medida que es poco utilizada, por lo tanto no la tenemos en el conjunto de llaves habitual que podamos tener. Una medida, por ejemplo, poco utilizada, encontraremos muy pocos tornillos con ese tamaño de cabeza, es la llave del 11. Yo, por ejemplo, llave del 11, solamente tengo una y es la que llevo en el coche, no la tengo en estas otras herramientas. Pero sí que tenía, por ejemplo, varias llaves del 10, incluso llaves de baja calidad. Pues, por ejemplo, para los tornillos del 11, sencillamente lo que he hecho es coger una de las llaves del 10 que tenía, la más mala de las dos, y limarle con una máquina de disco y con una lima la parte interior de la boca. La he adaptado a los tornillos del 11, siendo una llave del 10. En el otro extremo sigo teniendo la llave del 10, la he limado, para que no haya confusiones, la serigrafía del 10. La he colocado con cinta la del 11 y, lo dicho, tengo una llave del 11 que me permite perfectamente los pocos tornillos que utilizo de este tamaño, el poder roscarlos. Por ejemplo, el tornillo que utilizo para el soporte de la cámara de vídeo, para el soporte del teléfono en este caso. Lo dicho, a una llave inglesa le podemos limar la boca, le podemos comer la boca y, si tenemos varias del mismo tamaño, adaptarla al siguiente tamaño que utilicemos. No es lo más adecuado, pero bueno, para no darle uso a una herramienta que tenemos comprada y que tenemos tirada en un cajón, pues de esta manera esta llave ha pasado a tener utilidad. Espero que el consejo os sirva de ayuda, os guste y, por ejemplo, una llave muy típica, muy usada, es la del 13. La del 12 muchas veces no la usamos para nada, podemos adaptarla a la boquilla del 13. Espero que os haya gustado, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.